Buenos días, Ecosostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Edimka, Nuestro Mundo es la Madera. Este programa llega a usted gracias a nuestro aliado estratégico, Facto Global de las Naciones Unidas, Red Ecuador. En personaje, la exministra de Ambiente Yolanda Kakavance fue designada presidenta del directorio de la Fundación Charles Darwin. En su discurso dijo que la crisis climática es urgente y real, y es nuestro deber como seres humanos proteger y preservar ecosistemas tan únicos y prístinos como el archipiélago de Galápagos. En buenas prácticas, Grupo Difare está comprometido con la Agenda 2030, aporta a siete objetivos de desarrollo sostenible, con soluciones para mejorar la calidad y bienestar de las personas, reducir las desigualdades y proteger el planeta. Sus acciones contribuyen a un mundo más saludable, inclusivo y sostenible. En ranking, según SGK Planet, los cinco países que mejor manejan sus aguas son Singapur, en primer lugar, con el 30% de satisfacción de sus necesidades hídricas con agua reciclada y 25% de sus necesidades con agua desalinizada. El segundo puesto es Países Bajos, donde cambiaron el curso de más de 30 ríos para que puedan desbordarse sin causar daños. En vida sostenible, la Feria Virtual para un Futuro Sostenible, promovida por Nestlé, se centró en demostrar prácticas concretas de sostenibilidad en la cadena de valor de la industria de alimentos y bebidas. Esta contó con más de 70.000 registrados, más de 23 charlas en vivo, más de 40 speakers nacionales e internacionales y más de 150 ofertas de empleo. Así, varias empresas, universidades y actores del sector público se sumaron al cambio. En actualidad, la sostenibilidad empresarial busca equilibrar los aspectos sociales, económicos y ambientales de una organización. Uno de los pilares fundamentales que deben priorizar las empresas es el bienestar de sus colaboradores. Con la medición de clima y cultura de Great Place to Work, podrás conocer qué piensan y sienten tus colaboradores para mejorar su calidad de vida en su lugar de trabajo y alcanzar los objetivos de tu compañía. Para más información, visita www.greatplacetowork.com.es Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Agradecemos a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador.